Música 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 Al cielo que Toma la vida mía, pero no se olviden de nosotros Síguenos, inviértenos Nos encantaría ver Muchas gracias Muchas gracias Vamos los chicos Vamos los chicos Gracias Muchas gracias Gracias Somos de aquí cabrones, somos zapatillos Así que estamos heridosos, estar y estar mucho con ustedes It's all time ¡Gracias! 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 ¡Gracias!